El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo Enrique Madero Muñoz, reconoció la labor del Partido de la Revolución Democrática al votar a favor de la inclusión de los artículos que propuso el Partido Acción Nacional en la reforma laboral, los cuales tienen que ver con la transparencia, el voto libre directo y secreto para elegir a la dirigencia de los sindicatos y también la exigencia para que se informe sobre el uso de los recursos que manejan las dirigencias sindicales. Eso se lo agradecemos y lo reconocemos porque sí con esto se posibilitó que volviera a incluirse en una agenda tan importante como la reforma laboral, la transparencia y democracia. Ahora se va a la Cámara de Diputados otra vez y yo confío en que ahora ya va a poder pasar y vamos a poder contar con una reforma completa, no mocha, no trunca, no light, no deslactosada como la que haría el PRI, sino como la que necesita México y la que empujó el pan desde el principio. Ante esto, Gustavo Madero comentó que esta reforma va a beneficiar a mucha gente, pero es necesario que la ciudadanía la conozca, que se enteren y que investiguen, porque muchas veces toman posicionamientos sin contar con la información correcta. Que se enteren, que investiguen, que se informen, porque muchas veces toman posicionamientos con desinformación y digo no con falta de información, sino con desinformación. Estas campañas que te hablan de que ahora se va a pagar el salario a siete pesos porque va a ser a tiempo parcial, pues no es cierto, es totalmente engañoso, mentiroso y doloso esas campañas para generar una animadversión a una reforma que es buena. Finalmente, Gustavo Enrique Madero Muñoz dijo que el PAN va por agendas que empujen las políticas públicas de transición democrática para cumplirle a los campesinos, a los indígenas y a los trabajadores. No solo se trata de agendas electorales, esas no nos bastan, no nos son suficientes. El PAN va por agendas que incluyan un compromiso de gobierno coaligado, de un gobierno que empuje una agenda de transición democrática, de cumplirle a los campesinos, a los indígenas, a los trabajadores. Con imágenes de Marco Galán, Raimundo Bartolano, para Síntesis Televisión, Néstor Ordóñez.